Y cuando mueve el boom, boom, boom Por dentro suena el rum, rum, roll En ganchos suenas Prende fuerte el autotune Y es que juntos podemos Pasarnos el juego Confío y lo hacemos Mejor ahora que luego Contigo mami vuelo No hallo el consuelo Si no estás me muero Ven hablamos en serio Yo te dejo la blanca, tu alnercio Saltemos la banca, pon precio Mi cora mamá no comercio Dime que le hago si cada día me visita el karma Ya no sé lo que hago mal Solamente sé dar más y luego todo me falla Dime que le hago si cada día me visita el karma Ya no sé lo que hago mal Solamente sé dar más y luego todo me falla Tantos días pero ninguno es el mío Tan acompañada y tan sola en el delirio Todo tan bonito que te amo Te necesito pero llega el puto orgullo y destroza lo construido a tu lado No sabes todas las noches que he soñado Que tú estabas conmigo durmiendo los dos abrazados Pensaba que podía ser, todo te lo he dado Solo siento que debió quedarse en el pasado Y cuando mueve el boom, boom, boom Por dentro suena el rum, rum, rum Venga, te suenas, cisco, cisco Prende fuerte la voz Porque tú eres mi primera acción Contigo me siento cabrón Pero te voy a partir el corazón Después me pide nueve años de prisión Mami, sabes que tú y yo tenemos todas las conexiones Has fechao conmigo, no hace coro con cabrones Pero entiendes esto, tengo demasiados cojones Quise quererte, pero mis pasos se miraron en otras direcciones Hasta alguna vez pensé en dedicarte a mis canciones Necesito hacerlas pa' calmar mis emociones No vas a cambiarme, deja ya, saca otro rayo No vivo de ilusiones Chau Chau Chau